Las reacciones químicas son procesos en los que los átomos rompen sus enlaces y forman otros núcleos, es decir, partiendo de unas sustancias iniciales, pues se romperán esos enlaces y se forman otras sustancias finales que son completamente diferentes. Hoy vamos a hablar en concreto de una de esas reacciones químicas, de la reacción de formación del agua. Va a ser un vídeo muy completo, muy interesante, lo vamos a explicar desde cero. Hablaremos de qué es el agua, cómo se produce esa reacción, la ajustaremos, vamos a hablar del modelo de bola, hablaremos de los átomos, moléculas que intervienen, bueno, un vídeo muy completo y que te invito a que veas, bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa y a este vídeo de física y química dedicado a la reacción de formación del agua. Toma nota que comenzamos. Si hablamos del agua, cuya fórmula es H2O, como líquido, incolor, inodoro, incipio, sustancia fundamental para la vida y componente fundamental de los seres vivos, es también llamado el disolvente universal, pues aparece agua en océanos, en todas las zonas de la Tierra. Es una molécula que está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, que recibe muchísimos nombres, pero que todos conocemos como agua, por ejemplo también se podría llamar óxido de hidrógeno y otros muchos nombres, pero que en definitiva siempre que se habla de ella se le nombra principalmente como agua. La molécula es un dipolo, que es un sistema formado por dos cargas de signo opuesto, pero de igual magnitud, y los átomos están unidos por enlaces, por puentes de hidrógeno. Bueno, pero ya vamos al objeto de este vídeo, que es explicar la reacción de formación del agua. Las reacciones químicas se representan gráficamente por medio de las ecuaciones químicas. En una ecuación química aparecen los elementos o los compuestos, en este caso tenemos hidrógeno, para esta reacción de formación del agua, hidrógeno, oxígeno y como resultado agua. Entre paréntesis vemos esta G, pues quiere decir que el hidrógeno, que es una molécula diatómica que siempre aparece como H2, pues aparece en estado gaseoso, el oxígeno, molécula diatómica, también aparece en estado gaseoso y el agua que aparece en estado líquido. Las reacciones químicas tienen por un lado los reactivos o sustancias iniciales y los productos que son las sustancias que se obtienen o las sustancias finales. Cuando se produce la reacción química se rompen los enlaces en los reactivos, los átomos chocan entre sí, se reorganizan de otra forma, se agrupan de otra manera y van desapareciendo y se van formando los productos, que son sustancias completamente diferentes a las sustancias iniciales. Cuando veamos una reacción química debemos identificar por un lado cuáles son los reactivos y por otro lado cuáles son los productos. Una vez que tenemos eso, pues ahora vamos a ver que debemos tener los mismos átomos de cada elemento en reactivos y en productos. Luego vamos lo primero a ajustar la reacción, es decir, vamos a conseguir que en reactivos y productos haya el mismo número de átomos de cada elemento. Aquí tenemos el hidrógeno que en este, en este lado de la reacción, en los reactivos, tenemos dos átomos de hidrógeno y aquí tenemos dos átomos de hidrógeno. Ahora, el oxígeno, aquí tenemos dos oxígenos y aquí tenemos un oxígeno. ¿Qué ocurre? Pues cuando no tenemos los mismos átomos a ambos lados de la reacción, hay que ajustarlo. Ajustar la reacción es conseguir que a ambos lados haya los mismos átomos de cada elemento. Entonces, el oxígeno, como vemos, aquí tiene dos y aquí solamente hay uno. Para poder ajustarla, pues necesitamos aquí tener dos oxígenos. Siempre los los coeficientes que se colocan delante afectan a toda la fórmula del compuesto o de la molécula. En este caso, si ponemos aquí un dos, pues ya no vamos a tener un oxígeno, ya vamos a tener aquí dos que son los que hay. Pero, ¿qué ocurre? Que al poner aquí un dos, ahora vamos a tener dos y dos cuatro hidrógenos. Luego ya no vamos a tener dos, vamos a tener cuatro. Y aquí hay dos. Luego, para ajustarlos, pues vamos a poner aquí un dos y va a ser dos por dos, ya vamos a tener aquí cuatro. Así que ya tendríamos cuatro hidrógenos y cuatro hidrógenos y dos oxígenos y dos oxígenos. De esa manera, esta reacción química se quedaría ajustada. Ahora vamos a explicar por medio del modelo de bolas, el ajuste de esta reacción química, que os va a ayudar a entenderla muchísimo mejor. Vamos a partir aquí, que tenemos dos moléculas de hidrógeno. Entonces, vamos a representar el hidrógeno con un punto y así sería una molécula de hidrógeno. Y aquí otra. Aquí vamos a tener una y dos moléculas de hidrógeno. Aquí vamos a tener una molécula de oxígeno. Que lo vamos a representar cada átomo con un punto. Entonces, esta sería la molécula de oxígeno. Y ahora hemos obtenido dos de agua. El agua está formada por un oxígeno central. Luego, hemos visto que combinamos dos moléculas de hidrógeno con una molécula de oxígeno. Y vamos a obtener dos moléculas de agua. ¿Qué ocurre? Pues que aquí se han roto unos enlaces y se han reorganizado de otra manera. Los átomos van a ser los mismos porque aquí tenemos dos y dos, cuatro átomos de hidrógeno. Aquí veis cuatro bolitas rojas de los átomos de hidrógeno. Y aquí teníamos dos átomos de oxígeno y aquí también los tenemos. ¿Qué ocurre? Pues que estas sustancias se han ido reagrupando, los átomos han chocado, han conseguido la energía suficiente y la orientación adecuada para que los choques sean eficaces y se han formado dos moléculas de agua. De esta manera, quedaría la reacción de formación del agua con este modelo de bolas y veis que los átomos son los mismos lo único que se han reagrupado de otra manera y se han obtenido sustancias diferentes. Entonces, partiendo de hidrógeno gas y de oxígeno gas se ha obtenido agua líquida. Una vez que tenemos la reacción química vamos a ver qué ha ocurrido con las moléculas, los átomos y la masa. Es decir, vamos a ver qué se conserva y qué cambia en esta reacción en este caso. Por un lado, vamos a verlo en reactivos y en productos. Las moléculas. Aquí teníamos de hidrógeno dos moléculas. Y de oxígeno teníamos una molécula. Luego, en los reactivos había en total tres moléculas. Ahora, en los productos. En los productos tenemos dos moléculas de agua. Luego, las moléculas teníamos tres y ahora tenemos dos moléculas. Luego, ¿qué cambian? las moléculas. Y si os fijáis, también han cambiado las fórmulas. Porque aquí teníamos unos elementos, unas moléculas y ahí tenemos agua. O sea, que también cambian las fórmulas. Ahora vamos a ver qué ocurre con los átomos. Vamos a ver por un lado de hidrógeno que teníamos dos por dos, cuatro átomos. Si los contamos aquí, eran cuatro. En los reactivos. Y de oxígeno, habéis visto en el modelo de bola que teníamos dos átomos o dos, dos átomos. Luego, en total de átomos vamos a tener seis átomos en los reactivos. Ahora vamos a ver los productos. En los productos de agua, en total hay de hidrógeno había dos y dos, cuatro. De oxígeno había dos. En total había tres y tres, seis. Luego seis átomos. Os lo cuento en el modelo de bola porque se ve más fácil. Tres átomos que tiene una molécula de agua y otros tres que tiene la otra. Entonces son seis átomos. Luego los átomos se han conservado. Es decir, en la reacción se van a conservar los átomos. Y ahora vamos a ver qué ocurre con la masa porque hay unas leyes ponderales que hablan que la masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma la ley de la Guassier. Justamente ahora vamos a comprobar que esta ley se cumple en este caso concreto para esta reacción química. ¿Qué ocurre con la masa? Bueno, pues vamos a ver la masa en los reactivos y la masa en los productos. La masa en los reactivos tenemos aquí las masas atómicas del hidrógeno y del oxígeno y vamos a hacer ahora la masa molar del hidrógeno y del oxígeno según lo tenemos aquí. Entonces el hidrógeno sería tenemos dos y dos cuatro hidrógenos. Cuatro hidrógenos por su masa atómica que es uno. Cuatro por uno que es cuatro. Ahora el oxígeno tenemos dos oxígenos. Dos por la masa del oxígeno que es 16 y esto va a dar treinta y dos. Así que treinta y dos y cuatro van a ser treinta y seis gramos que vamos a tener en los reactivos. Ahora vamos a ver en los productos. En los productos tenemos el agua. Lo vamos a hacer la masa del agua, la masa molecular y luego después lo vamos a multiplicar por dos. El agua sería hidrógeno que el hidrógeno es dos por la masa del hidrógeno que es uno. Y ahora oxígeno tenemos que hay uno por dieciséis. Entonces estos son dieciocho. Como hora de aguas tenemos dos pues hay que multiplicar dos por dieciocho que son igual a treinta y seis gramos. Luego efectivamente treinta y seis gramos y treinta y seis gramos vemos que la masa se ha conservado en esta reacción quírica. Se cumple por tanto la ley de la conservación de la masa es decir que el sumatorio de las masas de los reactivos es igual al sumatorio de las masas de los productos. Bueno, terminamos este vídeo con un breve resumen final sobre las reacciones químicas. Reacciones químicas Cambios físicos y químicos A diario observamos transformaciones que se dan en la naturaleza a nuestro alrededor Cambios físicos y cambios químicos Los cambios químicos son también llamados reacciones químicas en ellos tiene lugar una transformación en la estructura de las sustancias que intervienen Al cambiar la estructura interna se obtienen sustancias diferentes Son cambios más profundos que los cambios físicos y no son cambios reversibles Algunos ejemplos de cambios químicos son la combustión oxidación y putrefacción las explosiones y los fuegos artificiales Hoy hemos estudiado la reacción de formación del agua en la que hemos visto que hidrógeno en estado gaseoso se combinaba con oxígeno en estado gaseoso para formar agua líquida Hemos ajustado esa reacción Además hemos visto las sustancias iniciales llamadas reactivos y las finales productos y hemos comprobado la ley del aguasier o ley de la conservación de la masa La suma de las masas de los reactivos era igual a la suma de las masas de los productos En una reacción química una o varias sustancias químicas se transforman en otras diferentes En esta serie de vídeos estudiamos las reacciones químicas y en el tema de hoy se ha explicado la reacción de formación del agua Y hasta aquí llegó este vídeo en el que hemos explicado la reacción de formación del agua Si te gustó pues por ahí debajo me puedes dejar un like un comentario y lo puedes compartir en las redes y te puedes suscribir de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos Mil gracias por haber visto este y nos vemos en el próximo ¡Chao! Visita la web profearancha.es Déjame un like si el vídeo te ha servido Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos Juntos seguiremos creciendo Sígueme en Youtube Facebook Twitter e Instagram En el canal de educación profearancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas Retos básicos matemáticas los lunes Matemáticas los miércoles Física y química los domingos y test y quiz una vez al mes Aprende, estudia, practica y aprueba con trabajo y constancia todo es posible Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!